Steven, la Biblia dice que debemos desear los dones espirituales. ¿Qué significa la palabra desear? En griego literalmente es servir por algo. Algunas traducciones dicen arder o incendiarse. Dios quiere que tengamos los dones espirituales. Muchos dicen, si el Señor quiere que los tenga, me los va a dar a mí. Pero en griego está implícito que debemos buscarlos. Sí, Dios quiere que los tengamos, pero debemos buscarlos. Y cuando buscamos a Dios y ve que realmente queremos esos dones de su Espíritu, Él los libera en nuestras vidas y la iglesia será edificada y muchas personas serán bendecidas. Y sabes, específicamente dice que debemos buscar la profecía. La profecía es un gran don porque la profecía de los nueve dones, creo, es el don más fácil que puedes tener y usar en tu vida. Es tan fácil profetizar. Cuando es un don simple de profecía, es para exhortar, edificar o consolar, o incluso los niveles profundos de profecía que comienzan a ver más profundo en el corazón de la persona. El don de profecía es tan fácil de operar. Lo único que debes hacer es tomar un paso de fe cuando el Espíritu Santo comienza a moverse. Bueno, voy a dejar que Stephen actúe en fe. Sin embargo, cuando volvimos de la pausa, comencé a oler un aroma. Cuando en Israel Stephen estaba orando por las personas, comencé a oler rosas. Fue el olor más maravilloso. Bueno, si fuera a jugar un juego con Stephen y decir una palabra, pero sé lo que va a decir. Si fuera a hacerlo, sería zorrillo. Dime qué te viene a la mente. Pero claro, no es una buena fragancia. Ahora, cuando estos dones operan, no podemos elegir o decirle al Espíritu Santo cómo manifestarlos. Es como Él quiere, así vendrán. Él va a hacerlo para nuestro beneficio. Pablo dijo que estos dones son para nuestro beneficio, no para que fracasemos o fallezcamos. Ellos nos ponen en victoria. Y una vez estaba en una conferencia, y era un invitado, pero había muchos otros conferencistas. He estado en muchas conferencias y nadie va a saber dónde fue esto. Un conferencista se levantó y comenzó a ministrar. No lo conocía. Esa persona no me era familiar. Pero en el momento en que comenzó a hablar, la fragancia de una mofeta inundó a toda la audiencia. Olía a la mofeta. Mi esposa me vio y dijo, dijo, Stephen, huele a mofeta. Y dije, lo sé, pero no estoy a cargo de la conferencia. Pero por desgracia, va a pasar algo aquí, dejará un olor apestoso. Y pasaron algunas cosas que casi echaron. Te voy a decir algo. Se nos está terminando el tiempo. Hay una urgencia para que ores ahora y liberes los dones que Dios ya puso dentro de las personas. Y si Dios te mueve en las palabras de conocimiento, siéntete libre. Si quieres recibir los poderosos dones del Espíritu Santo, ahí donde estás ahora, levanta las manos. Una nueva medida de unción del Espíritu de Dios viene sobre ti. Ahora recibe los dones. El don de profecías se está elevando en ti ahora. Ahora, alguien siente que las manos le queman. Es el don de sanidad que te ha sido dado. Alguien está viéndome y siente que un manto se posa sobre sus hombros. Es para los dones de poder. Entra a la fe especial. Entra a los dones de sanidad. Y hacer milagros son tuyos. Hay personas viéndome ahora en todo el mundo que huelen rosas. Dios te está dando el don de discernimiento de espíritus. Alguien está oliendo flores y hermosas esencias florales. Entonces, levanta las manos y alaba a Dios por los dones que te están siendo otorgados ahora. Cuando el Señor te da un don, nunca te lo quita. Es tuyo para el resto de tu vida. Debes decirme brevemente. ¿Has visto la cara de Jesús? ¿Cómo se ve? ¿Qué percibiste cuando viste su cara? He visto hermosas pinturas del Señor que se acercan, pero nunca he visto una pintura que capture quien es en realidad. Pero es la persona más amable que he conocido. Es tan amable, tan humilde. Tiene todo ese poder y toda autoridad. Es la cabeza de toda la iglesia en el cielo y en la tierra. Pero también es amable y humilde. ¿Escuchaste eso? ¿Qué te parecería que tu mejor amigo fuera el creador del universo? Y su mayor virtud es que sea amable. Y es humilde. Y es puro amor. Su nombre en hebreo es Yeshua. En español es Jesús. Jesús, si tú con tu boca dices, Jesús, hazlo conmigo ahora. Dí en voz alta, Jesús, por favor perdona todos mis pecados. Yo creo que tu sangre se los lleva. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven a morar en mí. Te hago el Señor de mi vida. Amén. Amén.